¿Cómo están pandillas? Espero que muy 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 bien ¿Cómo han estado? Por fin terminé de armar a mi querida Skata La subí al 86, ya no aguantabas tener este set Y está muy guau, vean la iniciativa que tiene 1127, es muchísima La fuerza 568 Ahorita que me estoy dando cuenta, no le he scrolleado muchas cosas Pero, uy, no tengo camas ahorita para scrollear Mmm, no voy a meter los 25 de agilidad mientras Sale Coliseo, y podrán ver que tengo el set de Rondolfo Miren nomás, todo súper bonito Ven nomás, ¿se acuerdan de mi cuerno de Rondolfo? Ligado hijos de la verga, que no le van a quitar nunca a esa madre Le faltan 3 daños tierra, pero no pasa nada Ven esta hermosura que me encontré Y yo me halla este anillo Vean qué hermoso me quedó, perfecto 3 daños, 1 alcance Ay Dios ¿Qué iba a hacer? Iba a ponerle 25 medianos Ya salió Coliseo Hay que esperarnos tantito a ver si no cancelan Ya ves cómo es la gente Están baratos estos Y están más baratos acá 1 2 3 4 5 10 20 No habrá video donde vaya a jugar un Coliseo o algo Que no gaste en pergaminos ¿Qué más? Es que los pergaminos son iniciativa y a agilidad me sirve ¿Listo pandilla? Está un poquito jugable 15725 de vida Me siento aceptable El mapa es aceptable Pero me sentiría más cómodo lateralmente Porque este personaje Tengo que ponerme aquí Aquí o aquí Estos hijos de perra se posicionan muy mal A ver Ojo que yo cuando ofendo Estoy en Coliseo Me convierto en otra persona Panda 109 Salida 120 Trimador 115 Ven porque subo de nivel las cuentas 111 112 FK Eni Si estos güeyes no se mueven No tengo que regresar Y yo 86 Que de hecho estos van a ser Algunos de los últimos combates Pandilla Hija de su puta madre La primera este güey El FK Para que nos dé escudos ahí Va a ser uno de los últimos combates Que voy a jugar Con la okra de fuerza Porque se va a transformar En okra de inteligencia En cuanto cruce el nivel 100 O tal vez el nivel 100 Todavía la juegue de fuerza Pero yo si la quiero hacer de inteligencia Quietos Jejeje Crosti verde de fumar Que pedo con su nombre 109 Quedamos en 3 Que son pandas Adidas y que Timador Okraen y FK Me siento que yo voy a ser el personaje Que va a golpear Castigadora Vean ya baja 200 Está muy bien Le subí este ataque Nomás por YOLO Que de hecho tengo Puntos No se porque no ha subido otra cosa Debería haber sido Azotadora Por lo menos Para molestar No El FK Veamos que hace No me da que Es que Este martillo Lo mayay Me quedo hermoso Cabrón Nunca había hecho un martillo Tan hermoso Siempre me quedaban De entre 90 y 100 fuerza Pero siempre quedaban Con 0-10 vida Y este Me tardó un chingo Y pude ser que quedara con 40 Y menos un alcance Puede tener hasta menos 2 alcance Bueno les enseño Perdón Me emociono No es que me tardé un chingo Mayendo estas mamadas Bloqueadora Lo que si sabe Que primero juega No se diga Más cara de pony Solo si alguien Se me pone cuerpo No me dé No me dé Defensiva Porfus Cara de pony Jeje de perra Quieren alcance Alcance 3-4-5 Ok Este de acá Si quiere A los dos Ok Pues yo creo que Voy a tener que Venirlo para acá Y Ni modo Tengo 4 P Lástima Me voy a tener que regresar Y Voy a tener que cargar Castigador Ahí viene el timador Cuanta resistencia Tienen 9-4-6 Ok Que mala vaina Le tengo Yo la mato Puto ¿Qué elemento es? Ah ya Aquí va Estran los escudos Que agresiva Ya sea Bueno Tengo un FK De mi equipo Me gustan mucho Los FK Conejito Y PEA Pa los dos Mi PEA Mi PEA Mi PEA Mi PEA No me dio PEA La puta Inija De cara Verga Perra Del mal Me emperra Cuando no me dan PEA Se le olvidó Se le olvidó Pinche puto del mal Puto culero No me dio PEA Es un panda anda, si le quito rango se deshechiza, asi que el quita rango debe de ir para... para el sadida mmm... fecaen y como que ya tienen su táctica estos dos tipos, como los veo que están hablando se nota que ya juegan mucho juntos, como que van a ir uno por uno a drenar a lo que ando viendo y ve, no me pone escudo a mi, le va algo verga, como cuando te subestima nada, mmm... buena esa que va a hacer este tipo, va a deshechizar al feca, pues no se para que hay ojo de topo da, puedo dar tres, seis, siete, ocho, nueve, diez, puedo dar potente, ojo de topo pues es que loco de topo no me es necesario, eh si, no, es hechizo, pues bueno mmm... y vámonos para... acá atrás o acá atrás, si me voy para acá atrás puedo maniobrar por acá, pero voy a perder mucha visualización si no me voy para acá, no se para donde irme, el panda va a estar escondido allá, voy a perder mucha visión si me alejo, me voy a tener que acercar, además de que quiero ver si alguien se me pega para usar esto de acá 5 PA, 1 MP, que les dije se alcanzó a poner bomba y hasta ahí, ¿no? 14 daños a árbol, OKAK ¿quién es OKAK? este de acá es que si me alejaba, pandilla aquí está esta madre bloqueando mi visión me iba a gastar un turno en matarlos la acción está aquí ahorita podría, pues, regresarme a pegar pego más que en la ENI xD jaja XD jaja pinche Virgil pero si tuviera P seguro moriría sigo gastrando con mi P que no me dieron Uy, le metió el panda al feca ahí Como que el feca tiene TP Vamos a ver que hace el feca Lo más seguro es que le meta ceguera a los dos Y otro glifo acá Le estoy picando la que Ojo, ojo Pandilla, a mí me encanta cuando me empiecen a hablar así Responderles con eso de novatos No pego pero cur Porque a veces los hago enojar Los envergo Sí, a huevo, les voy a meter glifo Este glifo se los va a volver a meter acá y le va a dar ceguera A ver si enseguida no me cague Dos pasos No se prefirió correr que ceguera Ojo que se vino la castigadora de 400 Con suerte 500 Hinchable Ok Les dije, qué bueno que me acerqué Coño Con esta madre le hubiera estado pesado ¿No? Miren, 113 pego con esto Igual la puedo ponchar Pues sí, hay que poncharla Ahí está La estoy ponchando la expiación porque pegué Pegué muy bien 146 Ponchada va a pegar como 300 ¿Cuánto pegué? ¿La tengo? ¿A qué nivel tengo la expiación? Al 1 La voy a subir al 5 No es mala idea Vamos por acá Ahí Con eso ya le caí a la boca Sí Bajaba 250 250 500 Y los 500 Creo que si mataba O casi mataba Lo dejaba como con 100 vida 481 Ya se está escondiendo Oye, dame espacio Subestiman a la Okra nivel 86 Es Kata Unos 120 115 109 112 111 Ven a un puto 86 Si fuera el siguiente Tuviera mi P además Vamos a ver qué hace esta Es de inteligencia Que le pegue la salida Bomba su salida No se vino para acá conmigo Ya primero viene su Ya veo que sí pego De hecho soy el Se va a escuchar Un pandilla Pero yo soy el dañador Del grupo Siempre tienen que identificar En su grupo Quién es el soporte Quién es el defensivo El tanque El dañador O sea Quién es el ataque En este grupo A mí me tocó ser el ataque Ya vimos que la edad Pues sí baja Pero pues baja 130 Por cada putazo Este tipo está totalmente De soporte Este está totalmente De curador O sea Yo soy un dañador Y me tocó ser El dañador del grupo Lo único bueno De esta partida Les digo Que es Que los oponentes No tienen un dañador Por excelencia ¿Cuáles son esos? Vea ya está matando A esta madre Perfecto El dañador Por excelencia Pandilla Son los celos Con sus golpes celos De fuerza Un yopuca Lógicamente De fuerza ágil O inteligencia Son cerdos De cualquier elemento Los gatos Igual De cualquier elemento Son super cerdos Este Una eni de agua Sería también Super cerdo O sea Hay muchos personajes Muy cerdos El sobal de empujes 114 Sería muy cerdo O sea Más o menos Les estoy diciendo Lo que me acuerdo Un sacro Un sacro De este lado Un sacro Nos estaría cogiendo Literalmente No sé Coger En España Es agarrar Este Aquí en México Coger es No sé si puedo decir Esa palabra Pero es Es Cuchiplanchar Es despedirse Es acá Meter y sacar La mano Del pantalón No sé cómo decirlo Para no ofender A nadie Pero si Coger acá No es agarrar Coger es Te estoy chingando Te estoy jodiendo Te estoy acá Mamando ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Mato a este panda Que está castrando? Puta madre Pero es que le voy a pegar La Annie ¿No? Ay Dios El niño ¿Se te están yendo? Voy a tener que esconder Acá atrás Le voy a seguir pegando A la Annie La cresta Chicos Voy a seguir molestándola Pero ahorita Como llevamos la estrategia De poquito a poquito Los estamos jodiendo Molestando con el PAMP Nomás que Las bombas del temador Me preocupan mucho De hecho yo creo que Debe haber destruido Esta bomba El temador Nos puede hacer Una jugada muy fea Si ganan Si perdemos Es por culpa De temador Si ganan ellos Es por culpa Eh ¿Qué verga? A ver Quiero ver esta jugada Yo sé que no sé jugar Con temador Pero puse un poquito De posicionamiento De mapa Y Que tiene que ver Con temador Ah pero Se me hace muy interesante Ver que va a hacer Con el temabong No lo sé No sé si no tiene Nada más que hacer No sé si se va a aventar Y se va a alejar A lo mejor Se va a aventar Y se va a alejar O O no sé Ando pensando Pandilla Y fíjense que El ocra de fuerza Está muy bueno Pero está muy limitado A las líneas de visión Un ocra de Suerte O de fuego Inteligencia Le vale verga eso El de suerte Pues ponle que es lineal Pero por lo menos Puede pegar aquí Y le pega a los de acá El de fuego Que verga Eso es el temador Les dije Les dije Eso pensaba No mames El temador Se la mamó ¿Qué va a hacer? ¿Ya me va a dar peda Por fin ahora sí? Sí Ya quedó demostrado Que yo soy el dañador Del equipo Que esto Que era nivel 86 Así pedorita Que de hecho Tengo más vida Que estos dos cabrones Es la dañadora Del grupo Y le tienes que respetar Perro del mal Uy Se viene castigo Lo maté Con la mirada Su puta madre Me pasé de verga Ira de feca La neta No sé ni cómo ganamos Pandilla Nos tocó un grupo Muy Muy Un grupo Qué fácil El panda Se la sigue jugando Está bien Vamos a ver aguante Oh que va Va castigadora Tengo que sacar Alguien de ahí Yo creo que Lo tengo que sacar De aquí Para acá Al quemador ¿No? De mi visión Vente para acá No mames Ahora el duele No se murió No se murió No se murió No se murió Estorbaste y me aplaqueo el panda Fin pinche virgil molesto Gracias No mames todavía trae fecal la pinche enemamona Pero se escondió Pinche virgil deja presumo un rato No sé creo que era como de 700 la castigadora De hecho quiero pegar con el arma quiero que vean Menos 6 Pero se escondió De hecho lo dejé como 800 580 le bajé Que pendejo me estoy escuchando Le tuve que dar una destructora Ay virgil tan baboso Como cuando quieres escuchar esta verga Si te das cuenta que se dieron cuenta que no Cierto lo que estás diciendo Ah miren se me puso cuerpo cuerpo Genial Ok Ah no vi yo Pendejo me voy a la feca Pensé que iba yo Ah miren ya se vendió el arco Lo puse en 500 mil camas El que compré ¿Se acuerdan? Desde tantas vidas Se vendió rápido Puse un chingo de anillos Me puse a maillar como 30 anillos de estos Y muchos maillados Los dejé bien baratos en marca Puse todos en marca Bien baratos 90, 100 mil, 120 mil camas Yo que tu me quito Pam 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 propósito el FK de mamón. Salió chiquita. ¿200 qué? 260. Es que no tenía disparo potente. Vean, para que vean que no es broma. No tenía disparo potente y pues valió madre el asunto. Uno que era yendo para el frente. Es que pinche mapa culiado tocó. Me tocó un mapota bien largote donde pinche Ocrá pueda brillar. Pero todos modos, para ser nivel 86, me dio botana que pego más que todos estos en el campo. Vean nomás. Es que estoy acostumbrado a los daños en el nivel alto y por eso quiero pegar más. Puro cáncer en esta pelea. Ya nos pasamos de verga. Hija de su puta madre otro glifo. Que pinche necesidad de sacar otro glifo. A ver si puedo hacer lo que quiero hacer. Que si quita, quítate de ahí, quítate de ahí, quítate de ahí. O te plaquea. Creo que si lo va a plaquear. ¿De aquí le doy? No, no le doy. Vamos a empujar con esto. De hecho no tengo ni liberación. ¿Ya se fijaron? Placa tantito. Pues no tengo forma de visión. Luego este puto me estorba. Hay que mamar bien, mamón. Eres nuestro, Toy. No, pude decirlo bien. Uh, subió el 87. Me inscribieron para el otro coliseo. No que no, puto, no que no. Voy a subir fuerza. Y subir un ataque de nivel. ¿Sube expiación? Estuve pegando mucho con azotador en esta partida. Podría subirlo para bajar más PM. Más rango. Disparo crítico podría subirlo. Expiación. 34, 26. Es que podré subir expansión. Tengo 131 suerte. Es muy poquito, pero. Como tengo la potencia y la potencia. Podría ser expansiones de 400. No pierdo nada en comprobar. Es más. Estoy en canojero, verga, Virgil. Antes de acabar el video, vamos a comprobarlo. Muy chiquito, ¿no? Por si sale de colisión. ¿Va? A ver. Tengo mucha curiosidad. Bajo 147. Con este bajo 238. Miren. 147. Vamos a ver cuánto bajo unas PM. Bueno. También con esto. Supongamos que ya estoy en una partida. Se viene el turno. Se viene el turno de golpe ya. Viene el cuarto turno. Vamos a ver qué pega más. Guau. Guau. No me lo esperaba, pandilla, eh. No me lo esperaba ese daño que acaba de ocasionar. Pero, pues, bueno. Es que ese ataque siempre ha sido muy potente. Y chaito, chaito, chaito. Bye bye. Coman goos con chorizo. Y hasta la próxima. Este video lo verán mañana. Bye bye. Y vamos a comer. Cannui. Estén ejercicios. Chau.